Me llamo Oscar Alfonso, soy economista, doctor en Planeamiento Urbano y Regional y trabajo en la Universidad de Esternado, donde soy profesor emérito y he sido reconocido como investigador senior por el Ministerio de Ciencia de Colombia. Quiero recomendarles mi último libro, Estado, Metrópoli y Región, porque me ocupo de temas que considero de suma trascendencia, que tienen que ver no sólo con la organización político-administrativa que requiere nuestro país, sino como un nuevo modelo territorial de Estado que guarda estrecha relación con la distribución del poder político en nuestro país. Al final hay una propuesta de ese modelo territorial de Estado y los siete capítulos precedentes me ocupo de contextualizar esa propuesta. La trascendencia de esa propuesta radica en que, según mi criterio, en la mala distribución del poder radica el auge de la corrupción administrativa en Colombia. De acuerdo, más de 12 millones de personas votaron en favor de medidas que acaben con la corrupción. Pero ellas no pueden tener lugar si no se redistribuye bien el poder y eso tiene que ver con el modelo territorial de Estado basado en el centralismo clientelista y por supuesto corrupto. Yo creo que ahí está también la base para discutir por qué se ha transgredido por los gobiernos que administran los gobiernos que administran el Estado colombiano el artículo 1 de nuestra constitución política. Colombia no es un país descentralizado. Colombia es un país centralista. Los municipios ejecutan programas nacionales y esa es la primera transgresión. La segunda transgresión es que Colombia, dice ahí, es un Estado social de derecho. Yo les pregunto a todos los oyentes si de verdad tienen evidencias de que Colombia sea un Estado social de derecho. No lo es, no lo es. Tenemos suficientes evidencias para decir que este es un Estado abstruso, incomprensible, gobernado por un sistema clientelista corrupto. Producto de ello, recientemente he publicado varios artículos que apuntan en la misma dirección. El más reciente, publicado por la revista Pensar la Ciudad de la Universidad Distrital, señalo cómo la reforma a la constitución política de Colombia que da lugar a la región metropolitana es una reforma gatopardista. Se cambia todo para que todo continúe igual en esta región, en donde se desconoce la dinámica metropolitana que da lugar a una gran, pero gran presión sobre el suelo en los municipios circunvecinos, pero también en Bogotá. Debería existir una autoridad sobre el suelo, una autoridad que ordene, que vigile, que regule. Pero en el acuerdo para creación de la región metropolitana, esto sigue de potestad de los alcaldes, todo bien con la autonomía política. Pero sabemos y estamos acumulando pruebas para demostrar la transgresión creciente del principio de transparencia en lo público cuando hay una cantidad de resoluciones amañadas, un mercado negro de resoluciones amañadas de cambios de uso del suelo. El artículo proveniente de cambio de uso del suelo viene en las plusvalías urbanas que previo el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia y que después fue arreglado por la ley 388 de 1997. Eso que se conoce como el volteo de tierras popularmente no es otra cosa que la apropiación indebida de la plusvalía urbana en manos de unos comerciantes de resoluciones del mercado negro de tierras. Y esto es inherente al sistema centralista, clientelista, corrupto. Recomiendo por eso leer mi libro y las propuestas de un cambio de modelo territorial de Estado.